Resulta que hay un candidato de la lista 69 que anda proponiendo que va a eliminar el consumo del H2O y reemplazarlo con agua para los jóvenes para que, en vez de consumir H2O, consuman agua. ¿Usted está de acuerdo con esto? Bueno que sí. Puede ser, ¿no? Está bien que eliminen el H2O. Claro que sí. ¿Por qué? Este H2O es nada. Este H2O es nada. Este H2O es nada. Este H2O es nada. ¿Qué tal chicos? El día de hoy voy a hacer unas preguntas totalmente capciosas. Espero que les guste este video y obviamente dime por quién vas a votar. ¡Chao! Bueno, y el candidato también a la lista 69 dice que quiere eliminar todos los carros y reemplazarlos con nube voladoras para el medio ecológico. ¿Usted está de acuerdo con esto? Ahí sí estamos. No puede ser que no estamos de acuerdo con cómo va a eliminar a los carros. Porque el transporte público es el primordial. Por ejemplo, ahorita que no hay, a donde yo vivo, no hay alimentadores. Pero Benito Camela también se va a balazar de asambleísta. ¿Y él fue el que propuso lo de la nube voladora? No, eso es la nube voladora, no se puede. No se puede, es un gasto innecesario. Claro, es un gasto innecesario. ¿Cómo va a ser la voladora? Porque yo sé que quieren poner en toda la ciudad eso, pero para eliminar los colectivos, los carros. No, no se puede. Por eso es que en nuestro país, en vez de ir para adelante, vamos para atrás. Ok. Pero resulta que hay un candidato de la lista 69 que anda proponiendo que va a eliminar todos los carros y los va a reemplazar por nube voladoras. ¿Está de acuerdo con esto? Claro que no, porque se nos agotaría el trabajo para todos los pobres que estamos aquí vendiendo. Para los comerciantes informales más que todos. No cabe duda que es un estúpido. ¿Usted está de acuerdo que la NASA tome en cuenta a los latinoamericanos para que hagan viajes o expediciones al sol, desde tu punto de vista? Desde mi punto de vista yo diría que no. ¿Por qué no estás de acuerdo? Porque si ellos, por ser gringos, quieren estar en contra de los latinos, por eso es que hacen ese tipo de cosas. O sea, yo digo que todos seríamos seres humanos, entonces sí, preferiblemente, ¿por qué buscar a un latino o a un extranjero o a un europeo o a un gringo si todos somos seres humanos? Obviamente, todos podrían ir al sol, ¿no? Todos podríamos ir al sol, exactamente. Está bien ser menso, pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récord? ¿Cuál es la diferencia entre Correa y Lenín? ¿Lenín? ¿En su punto de vista? ¿No ve cómo repartió los hospitales? Mire cuánta gente se está muriendo por haber cogido esas de las pruebas, todo eso, se cogieron las medicinas y ahorita se están matando entre ellos mismos. ¿Y Lenín? ¿Lenín? No vale, recaló todos los hospitales, repartió todo el Ecuador, lo hizo leña. Ya lo elija a Arauz para que se vaya por delincuente, el señor presidente. ¿Y a usted le gusta de él? Sí. ¿Qué le gusta de él? La actitud de él. ¿Segura? Sí. Porque está bien en Chévere, mire. No, eso no, ya no. ¿Qué opina usted sobre la propuesta del candidato de la lista 69 de erradicar totalmente el cloruro de sodio para que los jóvenes no se vayan perdiendo por el mal camino? ¿Usted está de acuerdo con esto? Claro, estoy de acuerdo que ahora no se prohíbe el cloruro de sodio porque a veces desviamos, a veces damos el camino recto. ¿Usted sabe qué? O sea, ¿a usted los desvía el cloruro de sodio? Claro. ¿Va a seguir por la izquierda? ¿O a la izquierda? Sí, o sea, usted es virado. Claro, mire. ¿Usted cree que hay bastantes jóvenes perdiéndose a causa de esto? Hay hartos jóvenes virados. ¿Usted ha visto bastante gente consumir cloruro de sodio? Claro, harto, mire. ¿Y usted qué opina acerca de eso? ¿Qué les dice en el momento que los ve consumiendo esa cosa? Oye, pina, pasa un poquito para acá. Oye, ¿para qué estás demente? Siguiendo aquí con la pregunta, ¿no? Porque también el candidato de la lista 69 ha dicho, sí, ha dicho de que va a mandar a los ecuatorianos a hacer una expedición por el sol. ¿Usted está de acuerdo con esto? No estoy de acuerdo porque, ¿cómo va a ser eso si estamos aquí mismo consumiendo cloruro de sodio? O sea, que porque consume cloruro de sodio no puede ir al sol un rato. No, sí podemos ir, sino que ya a veces nos desviamos así por mal camino. Ah, por el mal camino. Y ahí no hay sol. No hay sol. ¿Tú estás de acuerdo o en desacuerdo que quieran poner semáforos en las aerovías? ¿Y quién va a tener un ATM ahí guindado como la jerga de arriba? Parando y haciendo alas. ¿Cómo va a haber un semáforo sin saber qué pasa nomás? O sea, tú dices que el que propuso eso está recontra que mal. Sí, güey, p***. Andado por el chiquito que lo dejaron loco, sí, güey, p***. ¿Tú qué pondrías en las aerovías? Unas peladas de, p***, para que sí me entiendan. Hacer el turismo. La juventud está preparadísima. Dese una vueltita, mi flaca. ¿Tú estás de acuerdo o en desacuerdo que quieran tener 10 millones de vacunas para contrarrestar el VHS? No, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estás de acuerdo? Porque... Porque no, pues porque... VHS... VHS, sí. ¿Pero qué? El VHS del VHS. El VHS del VHS. El VHS es donde pones la... Eso que hacer, pues esas cosas. ¿Los discos de Nopor? Eso. Ah, ¿tú ves Nopor? Yo veo bastante. Me gusta ver, me gusta ver. ¿Por qué te gusta ver Nopor? Porque igual ahí, aparte de... Que sientas cosas bonitas, que te exigen. También como que aprendes. ¿Aprendes a qué? Aprendes, pues aprendes a moverte, aprendes a hacer cosas. ¿Tú estás de acuerdo o en desacuerdo que quieran hacer expediciones a los latinoamericanos y que los envíen al sol? No, pues que eres loco. ¿Por qué? Nos vamos a quemar todos, pues. O sea, no está bien ir al sol a hacer expediciones. No, pues yo quiero estar caliente, pero de otra manera. Quiero que alguien me caliente, no el sol. Por tu culpa ya me mojé los pantalones. ¿Tú estás de acuerdo o en desacuerdo que quieran poner semáforos en las aerobías? No, no, no. O sea, ¿qué para parar? Sí, para parar así. No, no, no. Eso, eso... ¿Cómo puede ser posible de que detengan? No, no, no. Seguramente... El que está proponiendo no está de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo que pare. La diversión tiene que seguir. ¿Diversión? ¿Tú estás de acuerdo o en desacuerdo que quieran, este... Contrarrestar, o sea, traer 10 millones de vacunas, Para contrarrestar es el VHS? No, no, no. Eso no. ¿Por qué? O sea, no puede ser posible. Las vacunas tienen que seguir para... Para las personas, los que tienen todavía co... Tienen que hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa si... Si se quita? No. Después de eso va a morir todo. Y eso va a ser feísimo eso. ¿No? ¿Cuántas? ¿Qué? ¿Y qué es cloruro de sodio desde tu punto de vista? Eh... Madre mía. Es como... Es como el cloro. Quitar el mal olor de los... De los sitios, de los baños y etc. Bueno, seguimos aquí con un nuevo brother. ¿Sí o no, Keña? ¿Todo bien? Todo bien, pe, mi güey. Todo bien. Oye, ¿y cómo así no estás en la vía Zoom? Que obviamente todo el mundo está estudiando. Pues que ya no estudio, pe, yo ya me cansé del colegio. Pe, si me di la escuela, toda esa nota. ¿Tú ibas al colegio, digamos, a tontear con las peladas? ¿No ibas a estudiar? Claro, pero uno iba a destrabar, pero uno iba a ser judía. ¿Y tú supones que es bueno estudiar? Es bueno estudiar, pero también hacer a la judía, pero si me entiendes, claro. ¿Por si acaso te hubiera gustado vacilarte alguna profesora? Sí, es de ley, pe, mi güey, de ley. Y ahí un mensajito de, profesora, te quise vacilar, pero ¿qué pasó que no te la vacilaste? Sí, ahí profesora, no me dio chance, se porta mal. Pues sí, ve cómo es. El nuevo presidente ha puesto de que quiere, obviamente, escúchame lo que te voy a decir. Quiere quitar el himno nacional y reemplazarlo por la música Felice de los Cuatro. ¿Tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo con él? Claro, pero ahí para que toda la gente marronee. Si me entiendes, en vez de cantar el himno que la... O sea, tú eres marroneador. Claro. Me imagino que las obligas a las peladas. No, pues las manos también quieren. ¿Seguro que no las obligas, no? No, pues si las manos son loquillas también. ¿Quién es cara de obligadora, las chicas? No, no, mi rostro ya es así, ya es de psicópata, así. ¡Eso es verdad! ¿Tú estás de acuerdo o en desacuerdo que, obviamente, quieran quitar el H2O para que los jóvenes consuman más agua? Claro, pues. ¿Por qué, por qué? Para que consuman más H2O en vez de 2O. ¡Qué bruto, poca visero! ¿Tú estás de acuerdo o en desacuerdo que quieran reemplazar el uso de los carros por las nubes voladoras? La plena que sí, sí sería chato, sí, ¿sabes? Porque así las personas no gastan mucha gasolina en los carros, no se consume el medio ambiente. ¿Y tú crees que ahora los ATM vayan arriba a trabajar? No, porque se van a poner unos profulsores en el culo. Chicos, como ustedes escucharon las respuestas de las personas, algunos respondieron porque, obviamente, era un poco difícil o no fácil caer. Lo importante es que ustedes hagan conciencia de que hay que estar pilas cada vez que te pregunten algo, ¿verdad? Y ya saben, voten por mí. Ya saben, chicos, nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!